Ah, antes de continuar, he enseñado algo. Ha puesto capo en Discord. Y me ha recordado que quería revisarlo. Y me parece importante. De nuevo, si no lleváis saldría los bots, esto es spoiler, pero... Es algo que ocurre literalmente en los primeros 15 minutos del juego, ¿vale? Ahora, ¿recordáis todo lo que nos han contado sobre las cuatro partes del alma? Nos lo contó Sindri, creo, llevando a Atreus. Sumado a lo de las almas que hemos visto de los gigantes. El hilo ese que saca. Y la escenita que vimos con Fenrir. Cuando muere y salen cuatro bolitas. Iluminadas. ¡Atención! Porque es importante esto. Fijaos, la escena. Perdón por poner otra vez la escena de la muerte de Fenrir, pero es necesario. Una, dos, tres, cuatro bolitas. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay tres? ¡Atención! Atentos. Lo pongo a cámara lenta. Os lo tapo yo un poco, pero... Aquí está. Se queda en el cuchillo. Se lo comenta Anglboda a... A Atreus, que en su cuchillo hay un alma. Y Atreus dice lo que... ¿Cómo? 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 Y recordemos que Brock está vivo con tres partes del alma, no cuatro. Por lo que nos dijo Sindri. Eso es algo que imagino que tendremos que resolver más adelante también. Parece ser que en el cuchillo Atreus lleva confirmado una de las cuatro partes del alma de Fenrir. ¿Será suficiente para revivirlo en algún momento? No lo sé. A lo mejor tenemos que recuperar las otras tres partes, que imagino que están en el pozo de almas de Alfheim. Así que igual tenemos que volver a Alfheim en algún momento. Pero bueno. Duda resuelta. Porque ayer en el... En el capítulo de Jotunheim con Anglboda, nos surgió la duda. Y empezamos a teorizar de quién sería el alma. De la madre, dijimos. De Fenrir. Al final acabamos diciendo que... Lo más probable es que fuera de Fenrir. Y parece que hemos acertado. Las otras andan volando. Sí, las otras se supone que van al pozo de las almas de Alfheim. Vale. ¿Qué parte del alma de Fenrir residirá en su cuchillo? Buena pregunta. Porque eran cuatro partes cada una diferenciadas con su propio nombre. Y que representaban algo. No recuerdo qué. ¿Una era la visión o algo así? ¿Puede ser? Pero me mola que nos podamos dar cuenta de estos pequeños detalles. Que nos han establecido en los diez primeros minutos de juego. Revisando las cinemáticas. Esto es lo típico. Como pasó con el Final Fantasy VII Remake. O la Deadly, por cierto. Que nos dimos cuenta a posteriori. ¿Os acordáis? En una segunda rune o revisando cinemáticas como lo de Aerys en la Corriente Vital durante la escena del sueño. Básicamente, después del episodio en Jotunheim de Atreus con Angropoda. Muy chulo el personaje, por cierto. Volvió a su casa. ¿Qué pasa? Dijo home, home, home para volver. Y en lugar de transportarse a casa de Sindri y Brock, se transportó a su casa en Midgar. La casa de Kratos y de él. Estaba rodeada de Dragur. Tuvimos que cargarnoslo, que le costó bastante al crío. Y al intentar pasar por la puerta, el portal, a Yggdrasil y a la casa de Brock y Sindri. Salió Kratos por la puerta, por el portal. Y Atreus se estrelló contra su pecho. Fue muy gracioso. Discutieron un momento y apareció una Valkyria. Tenía nombre. Empezaba por V, creo. No me acuerdo ahora mismo. Un combate muy guapo, la verdad. La primera Valkyria que vemos en Ragnarok. Atreus se pasa todo el combate intentando dialogar con ella, pero parece que nos ignora por completo. Solo quiere pelear, no quiere saber nada. Y al final del todo, en la tercera fase, digamos, se revela, se quita el casco y descubrimos que es Freya. La anterior reina de las Valkyrias. Y bueno, Freya va a matar a Kratos. Lo tiene ahí atado con raíces. Va a asestarle el golpe de gracia, vamos a decir. Y Atreus entra en cólera, se transforma en un oso y va a tirarse a por Freya. Pero Kratos se deshace de las raíces y lo para. Lo agarra del cuello y lo mantiene ahí en una llave contra el suelo hasta que se destransforma. Para los que no sepáis, que no visteis ayer el episodio de Jotunheim, Atreus ahora puede transformarse en animales. Concretamente en Lobo y cuando pierde mucho los papeles parece que en oso también. Pero ha desbloqueado esta capacidad. Es básicamente la Furia de Kratos. Que por cierto, hemos desbloqueado también una versión diferente de la Ira Espartana que se llama El Valor. Es la Ira Espartana también, pero en lugar de entrar en Furia, nos cura. Me parece interesante. Podemos levearlas también, pero todavía quiero decidir cuál me gusta más. A lo largo del Steam de hoy iré probando. Total. Después de ver esa escena, vemos a Freya algo confusa, irritada consigo misma, dándole vueltas a algo. Y decide... ¿Perdonar la vida de Kratos temporalmente? Decirle que le va a ser de más utilidad vivo. Básicamente. Pero que eso no le perdona y que al final de toda esta historia del Ragnarok es posible que lo mate igualmente. O que lo intente. Pero bueno, parece que la reina de las Valkirias, la reina de los Vanir, tiene sus propios planes. Y quiere aliarse con nosotros temporalmente. Para lo cual nos ha pedido que le acompañemos a Vanaheim. Creo que a conocer a su hermano Freyr, del que ya hemos oído hablar en Alfheim. Donde intentaba detener la guerra entre los elfos. Buen resumen. Una compañera de beber, tío. En Vanaheim. ¿Y qué te hace pensar eso? Porque al final de lo que he escuchado, Till, estaba corriendo con ese hermano de Beepwit. Eh... Freyr ya lo que quiere ir... En realidad no quiere ir a... Cierto, cierto. No quiere ir a Vanaheim para encontrar a Freyr. Quiere ir a Vanaheim para romper... El sello mágico, lo que sea, que hizo Odín para retenerla en Midgar. Bueno, mi hacha dice que así. ¡Scrote, también! Pero seguro que conoceremos a Freyr. Por el camino. ¿Cómo es lo que Brock tiene solo tres partes de su alma? Porque durante una explosión en la forja, en... Nidavellir, supongo, Svartalfheim, murió. Por lo que nos contó Sindri. Y Sindri fue a recuperar su... Su alma. A revivirlo. Con dos cojones. Nos lo describió como una de las cosas más difíciles y desagradables que ha hecho en su vida. Porque tuvo que enfrentarse a enemigos y demás. Pero quiere tanto a su hermano que fue a por él. Pero solo pudo recuperar tres de las cuatro partes. No tuvo valor suficiente para conseguir la última. Y esto es algo que Brock no sabe, por cierto. Brock no recuerda nada. La espesura meridional. Qué pedazo de bosque, ¿eh? Tengo que revisar bien que este bosque es tan frondoso que no sé si me voy a dejar cosillas, por ejemplo. ¿Y creo que hay un cuervo por ahí, de Odin? No. Dejarme comprobar qué tal se ve el juego si quito... ...el desenfoque de movimiento. Aquí, joder. Estaba arriba. No hay mucha diferencia, en realidad. Creo que ayuda más en stream... ...si lo dejo puesto. Creo que... ...el bitrate sufre menos... ...si dejamos el desenfoque. O al menos una parte del desenfoque. Voy a dejarlo ahí en seis. Mira. Sí que lo había visto. Me había aparecido. El cuervete. ¡Nuevo reino! Este es el tercero que visitamos, si no contamos Niflheim, creo. Ahí está. Hemos visitado Svartalfheim, sin contar Midgard tampoco. Alfheim y... ...este. Tanto Svartalfheim como... ...Alfheim han tenido una sección grande de exploración. Creo que Svartalfheim fue bastante más grande que Alfheim. Pero igualmente estuvo muy chulo porque nos dieron unos perretes que tiraban de un trineo... ...por la arena. Si es la primera vez que veis uno de mis streams de God of War Ragnarok... ...me lo estoy tomando con muchísima calma. Está siendo literalmente un slow run. No podemos aún. Como siempre. Parece el bosque de Monster Hunter. El del War, ¿no? Ah, sí, has puesto War Ragnarok, de hecho. Ya ves. Si no entiendes, me voy a romper de los... ¿Dónde podemos hacer? Es algo que esperaba evitar. Muy frondoso, Vanaheim, la verdad. Imaginaba que sería bastante verde y... ¿Qué ha pasado? ¡Vamos, entonces! ¿Tienes un camino alrededor de Odin's Cups este todo el tiempo? No, no. Lo descubrí una vez que te has desplazado el viaje del mundo. Y se soluciona muy poco. Esta forma es extremadamente limitada. Parece un bosque del Amazonas. No. Parece súper húmedo y frondoso. Mira la luna, qué bonita. Y lo que dije ayer. O sea, me pregunto si llegaremos a algún reino que no sea precioso. Porque es acojonante. Svartalfheim ya me flipó. Mucha agua. Los géiseres. Muy detallado todo. Partes de hierro en mitad del pantano. Pero un pantano bonito, lo cual es raro. Alfheim, precioso. Eran áreas muy similares a las que ya visitamos. Y las mismas en algunos casos. A las que ya visitamos en 2018. Pero había cambiado la arquitectura. Habían puesto más mármol blanco y dorados. Más vegetación. Supongo que es porque los... Elfos de luz habían ganado bastante terreno a los elfos oscuros. Y habían ido cambiando a lo largo de estos tres años. Todo. Y ahora estamos aquí en... Bueno, Jotunheim también. Muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Vimos por primera vez a una giganta de verdad. Plan... Viva, quiero decir. De gran tamaño. La abuela de Angerboda. Ivana Jotunheim, si se mantiene así de noche y tal, me está gustando un montón. Tendrá Frey al collar de Atreus encima. Es posible, sí. Que lo haya guardado de recuerdo de su hijo. ¿Qué coño es eso? Parece un terasgo. Parece un gremlin. Coño. ¡Mete en veneno! Aléjate un poco para apodarlas. Ok. Hostias, no lo he visto, tío. Hola, Drac. Acabamos de empezar. No os habéis perdido nada. No os preocupéis. No refunfuñes, Brock. Siempre de mal humor, hombre. Hemos dejado a Atreus. Con Tyr y Sindri. Y parece que Freya va a tomar su lugar. Ah, no. Lo que sé. Brock le echa más huevos que Sindri, ¿eh? Al cuadrado, sí, sí. Intentaré acordarme. La que más me ha costado creo que ha sido Angroboda. De llevarla de compañera. Porque... ¡Opa! Trampa, tío. Digno de Miyazaki. Por algún motivo, cuando estoy pegando principalmente a distancia con los gatillos y tal, me cuesta... más acordarme de darle al cuadrado. Una migaja de botín. Una migaja de botín. No jodas. No era nunca mi idea. Mi idea era brokering el margen para terminarlo. Un gran suceso eso fue. Obviamente, la paz no era menos un desastre que el margen. ¿Lló a invadir de nuevo? ¿Tienes que fui exilado? Imagino que Odín lo que quería era la magia de los... de los Vanir. Joder, macho. No los veo, ¿eh? Ahí más. Tengo que estar más atento. Y una vez lo consiguió, ya no le... hacía falta el matrimonio. Y vino a reventarlos. Te dejaste un hueco antes. Creo que es donde he estado abajo hace un momento, ¿no? Pues estoy loco. Parece que se han dejado detrás de muchos bonitos. ¿Te refieres al hueco...? Este hueco, tío. Vale, desde aquí... ¿A qué nos vamos a engañar? Hay un hueco que te tenías que agachar. ¿No he entrado por ahí? Hostia, juraría que había entrado por ahí. Vale, media vuelta. Buscar un lugar que no está en los mapas. Un soneto magistral de Kvasir, escritor de ficción atrevida. Una aventura convoca con vehemencia a este hombretón de muil de nacimiento. Que con astucia y anillo de herencia, ansía de oro acabar bien cubierto. Lejos partió con toda diligencia con sus camaradas aventureros. Y aunque hubo más de un par de inconveniencias, acabaron triunfando satisfechos. Visitaron sitios de gran belleza, repletos de tesoros muy valiosos que acabaron rotos por su torpeza. Si quieres buscar tesoros hermosos, has de recordar esta moraleja. No seas manazas. Ve con mucho ojo. Esto suena un poquito a Uncharted, ¿no? Un hombretón de humilde nacimiento, con astucia y anillo de herencia. Sí, esto es un charter. No se lo va a contar. Tratos tiene un poema favorito. Vale, el hueco estaba aquí. Lo he visto, pero he pensado, luego vuelvo. Escofranco, además, menos mal. Creo que llevamos buen track record de... Aún no nos dan ataques pesados, tío. Ataques runicos pesados. Ah, ¿os acordáis de este? ¿Cuál tenemos? El de tirar el hacha. Venga. Creo que estamos pillando casi todo lo que podemos. Solo nos falta una cosa. Nos hemos dejado una. Que creo que son los... Los tributos de Frey. Ahí está. Fijaos. Nos hemos dejado el tercero. Debe estar en Alfheim, creo yo. Creo que estos dos estaban en Svartalfheim. En el cuerno no estoy segura. Y el arpa estaba en Alfheim. Nos hemos dejado cosas por mirar en Alfheim, pero es que todavía no teníamos acceso. Así que te dejaste esta. ¡Fofre! Sigamos a Freya. A ver cómo es el puto Frey. Por lo que nos han descrito, parece un poco... Como el Valder original de la mitología también. Mega encantador. Y bueno, no sé qué más. Músico y eso, pero Valder supongo que no... No era conocido por eso. He visto un cofre gordo al... Ay. Creo que está entrando por ese vuelto. Hostia, sí que mete, ¿eh? Ah, hay más. ¡No! De su boda. Brock estuvo en la boda de Freya. Frey Frey estaba en contra del matrimonio creo, ¿no? Creo que nos lo contaron ayer Tienen muchos compañeros le da magia a la cosa me encanta, tío porque se notaba que en el primer juego no habían podido en el primer juego en el anterior no habían podido tampoco meter muchos personajes ni explayarse con todos los reinos Básicamente en el anterior juego tenías a los personajes principales Kratos, Atreus, Memir Frey y Valder y de vez en cuando algún secundario bastante más olvidable que salía dos veces eran Magni y Modi bueno, los enanos pero los enanos no son personajes principales lo mismo es alivio cómico sobre todo en este juego han metido muchísimo más personajes en el primer juego no tenías compañeros tenías a Memir y a Atreus a ver qué tal avanza la alianza temporal esta con Freya yo me me atrevería a decir que vamos a acabar salvando a Frey o algo así y Freya igual nos perdona bueno nos perdona no creo que olvide nunca lo que le hicimos a Valder pero quizás acepta que la culpa en realidad es de Odín que fue quien lo mandó y suya de Freya que fue quien condenó a Valder a una vida sin poder sentir nada está parlanchín eh Brocoy que te calles a ver ahí está ya decía yo no llego ah vale por aquí quizás vale creo que se va a quemar todo efectivamente no me he fijado ni en las runas tío me la juego R la R se usa mucho toma ya he acertado ¿qué más hay? eh una especie de C rara y una N N y la C rara ahí está para el nene debería callarme más cuando hablen los personajes chat a veces me siento mal por interrumpir tanto eh vida máxima ¿qué hacía Odín para llevar a todos a los demás? ¿qué armas hizo que los Dwarves lo construyeron? ¿cuánto fue solo Mjolnir? ¿pueda un hombre hacer así mucho daño? depende de la arma y de la hombre la verdad es que vaya liada Odín me está pareciendo esto me recuerda Odín parece el el gobierno mundial de One Piece en el sentido de que da igual a dónde vayamos eh a qué reino vayamos o a quién preguntemos siempre veremos la influencia negativa que ha tenido el Odín en este caso el gobierno mundial en el caso de One Piece esclavizando peña sacando recursos de algún sitio y jodiendo a sus ciudadanos todo es una referencia a One Piece perdón es que tener en cuenta que llevo 950 episodios vistos en los últimos 4 o 5 meses es lo único que he visto prácticamente junto con Mob Psycho así que no puedo evitar que hay muchas cosas es que las las ligo con facilidad con One Piece estoy muy pesado últimamente ¿verdad? es verdad Perseu de ratos también la ha liado mazo un hombre y un arma las espadas del caos en Grecia qué bonito es este reino no me está dando la impresión de que se estén reutilizando áreas evidentemente están reutilizando árboles, plantas y demás everywhere pero está todo tan bien hecho y tan homogéneo no es evidente oh nos van a explicar esto de una puta vez primero no uno de esos caballos caballos no 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 Estoy... ¿Oxidao, tío? Hostia. A ver, que son complicadillos estos. Son muy rápidos, pero... Vale, vamos a probar el resto de combos de Bale Spartana, como dije ayer que iba a hacer. Dios, esa ejecución. ¿Lo he quitado? Lo he quitado. Pues no, no vamos a probar nada. I got no time for you. Ok, mejor. Ok. Mejor. Sé que no es necesario hacer tanto cambio de arma y combo y demás, pero creo que el combate es más vistoso y más chulo. Si intento hacerlo variado. A veces en detrimento, ¿eh? Porque si me concentrara solo en la Leviathan seguramente haría más daño. Por el hecho de que está mejorado a un nivel más que las espadas del caos. Sí, esa ejecución en la que le abre la mandíbula y la baja por todo el torso. Cuando tu perro se mete algo en la boca e intentas ver qué es. ¿Los van a ir? Supongo que hace muchos años que se fue de aquí. Ah, pensaba que nos iba a abrir el camino Freya, ¿no, Brock? ¿Atrás podías tocar eso de la luz o me fue como un porro? ¿Cómo? ¡Coño! ¡Broke! ¿Me he dejado algo? No me digas. A ver, sé que acaban de llevarse a Brock. Perdón. ¡Ah! No podemos volver. ¡Qué putada! Eso era una referencia a Gimli. Lo he pensado también cuando lo ha levantado, ¿no? Y ha dicho, Brock, y no le cuentes esto a nadie. Es posible. ¿Habían runas entonces? ¿Dónde coño es, por cierto? ¿Y dónde ha ido Freya? Ah, vale. Hay que ir por aquí. Menos mal que te habla, Brock. Unas runas. ¡Mierda! ¡Buah! Pues tendré que volver por el primer portal. Porque ya no creo que volvamos al área interior. ¿Qué? ¿Le estás pidiendo a Brock que mantenga silencio? ¿No lo conoces, Kratos? Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¡Uy! ¿Es Frey, tío? Thor, ¿tú? 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 Tiene cara de fucker. Yo creo que es Frey. ¿Tú? ¿Qué hacen aquí, elfos? ¿Y ese quién coño es? No, no. No necesito de amenazas, hermano. ¿Y una enana? Este tío tiene que montar su propia party de RPG. No, no es la voz de Valdur. Vendiste a mi hermana, tío. Está por aquí, en realidad. Los Vengadores. No te acerques. ¿Y ese arma? Era como un colmillo triple. Parece un grupo de andé, ¿verdad? No hay tiempo para explicar. Solo escuchen. Estos hombres están en mi servicio. Estoy aquí para reclamar lo que ha sido tomado de mí. Es demasiado tarde. No puedes no hacer lo que ha sido tomado. Puedo. Lo voy a hacer. Ahora, dejadlos pasar. Eso parece. Me acabo de enterar. Creía que era una alianza y eso. Pero bueno. Como todos. Se supone que era la reina, ¿no? Era la reina de las Valkirias definitivamente. Pero no sé si de los Vanir también, supongo. Campamento de Freyr. Ah, esta es la compañera de Bebercio. Está ciega de un ojo, creo. Lunda. Vale. A ver, con calma. Hay muchas cosas aquí. ¿Veis? Tienen al semiorco bárbaro. A dos elfas. Que probablemente son magas o algo así. Freyr es el humano explorador. Luego está la enana esta. Artesana. Forjadora. ¿Veis a alguien de la party? Es una party de Daños and Dragons. 100%. Sí, dos elfas. Una oscura y una de luz. Imagino que se las trajo de Alfheim. Y parece que están muy acarameladas, ¿no? Uno es un tío. El de la derecha creo que es un tío. O sea, un elfo de luz y una elfa oscura. ¿Por qué sois tan parlanchines? Hombre, todo un paliducho. Lunda o Lundra. Da igual. Tiene acento de sureña norteamericana. Muy fan, tío. Va a dar cinco de plata al cofre de mierda ese. Tiene cojones. Esto es lo que tenemos equipado. Sí, armadura. Vale, armaduras nuevas. Uy, uy, uy. Enseñando todo, ¿eh? Enseñando todo el pecho. Correas de hombro espirituales. Ataques rúnicos o de reliquia acumulan una potenciación para aumentar el daño cuerpo a cuerpo y a distancia que inflige Kratos en un 15% con cada acumulación. Vale, y nos da bastante reutilización, por lo que estoy viendo. Esta me gusta más. Aumenta el daño cuerpo a cuerpo de Kratos en función de su ira. La ira disponible absorbe un daño que, de lo contrario, sería letal. Espérate. Suena muy bien eso. Lo malo es que pierdo bastante fuerza. Comparar. Joder, 34 de fuerza tenemos, tío. Ah, claro. Lo que llevamos creo que es el equipo ese de los cuervos. Puede ser. Ah, no. Era de Alfheim. Parece bastante mejor que las sombreras estas. Pero eso de hacer más daño cuando tenemos mucha ira suena interesante. Sí, 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 sí. Te deja uno de vida en lugar de morir de un golpe. En las espirituales... ¿Rostapas del tiempo de utilización de los techos rúnicos? No. Probabilidad de obtener una carga de ira al recibir daños. Esta da bastante más fuerza. Creo que... Da poca fuerza esto. Da menos fuerza porque lo compensas con la pasiva de ira redentora. Lo han hecho para equilibrarlo, supongo. Probabilidad de obtener una carga de ira al recibir daño. Cinturón del esplendor... Ese ya lo teníamos. Estos son los nuevos. El espiritual y el de coraje. Nos pide plata simplemente para hacerlo. Vamos a probar. El set completo, además. Está guapo. Está guapo, tío. La pechera mola. Las sombreras, mejor dicho. Kratos no sabe lo que es una pechera. Coño. ¿Podemos fabricar recursos nuevos? Primero necesitamos una de estas o podemos hacer una mejor. No sé para ti, sin un acompañante. Venga. Podemos comprar hierro forjado. Tenemos 89, ¿no? Podemos comprar cuero sin curtir y depósitos de escoria. Vale. Tenemos un cristo. Porque no estamos mejorando nada. Vale. A ver, la armadura. Sí, señor. Está chula. Me gusta. Supongo que es Vanir. Sol era también un personaje. Sol con... De la mitología nórdica, digo. Con acento en la O. Virgir. Me dejan la espada. Está muy guapa. ¿Y ese perro? ¿O cerdo? No, es un perro. Es un perro gordo. ¿O es un cerdo? Hostia, no lo sé, tío. Es un perro. Creo que es un perro, chat. Es enorme. Se parece a mi perro. Tiene nariz de perro, no de cerdo. Pero las orejas y el resto son... Parece un cerdo peludo. Parece un chau chau, sí. Y este tiene que ser un gigante. Por cojones es un gigante. Qué pies más feos tenéis los elfos oscuros. No hay razón por ser un amigo. Puedo pensar de al menos una doce. Dejadnos. Tengan a tu perro. Ver un elfo de luz y una elfa oscura que parecen... Amantes. Es una zona de entrenamiento... Y hay unas puertas. Está guapa la voz de Freyr. Friendly face. Latos. Buen chiste. Ya, hemos estado ocupados desde... Eh, perdonamos el campo. ¿Qué es tu plan? Suca está trabajando en él. Brother, creo que podría ser de uso aquí. Si mi consejo está bienvenido. Yo voy a tomar lo que puedo conseguir. Tu misión va a ir más fácil más fácil sin a mí en la mezcla. Vámonos para mi cuando ya se hagan. Vale. No me digas. ¿Conocías a tu sobrino? Valde. Vale. Es bastante grande el perro. ¿Tienes que hay números? Oh. Números, movimientos, puestos. Ay, no, diem. Perdón, Vector. Me he dejado más subs. Qué desastre, tío. ¿Qué me pasa? Bueno, vamos a verlos, entonces. Estoy demasiado distraído, eh, con este puto juego. Cuando me sumerjo mucho en un juego... ...no me entero de nada. Hay que pasar por allí. Bueno, pues déjame explorar primero un momentillo. Allí hay algo, tío. Allí al fondo. Algo brillante. No me dejan correr. Así que supongo que no puedo irme muy lejos. ¿Verdad? Tampoco puedo sacar el hacha. No. Oh. Hay un cofre ahí. Vale, esto todavía no podemos abrirlo. A mí que es bueno. Recordarme que vuelva a Vanaheim por el primer portal cuando acabemos. Tampoco podemos interactuar con esto sin Memir, parece. Debería continuar. Por donde me marca. Y por aquí lo mismo. Ahí hay una barca. Apuesto a que vamos a salir de Vanaheim con... Mínimo, una herramienta nueva. De exploración. O traversal. Deimos, tío. Este es del juego de PSP. Uno de los dos juegos de PSP. Me encanta la cantidad de capas que le han añadido a Kratos en este juego. Todo lo que no supimos porque no lo expresaba en los anteriores juegos, en la anterior saga griega, lo estamos descubriendo. Estamos viendo sus pensamientos, literalmente, en este juego y en el anterior. Y me encanta. Deimos. Ese juego me gustó muchísimo. Cost of Sparta. Estos tíos son como las cebollas. Eh. Por favor. Lo he escuchado. Con audio. Todo gracias a los auriculares gaming de Corsair. Los virtuosos. Toma nota, chat. Hijo de puta. Me he dado cuenta. Me he dado cuenta porque he escuchado el... Gracias a mis auriculares virtuoso de Corsair. Con la mayor amplitud de audio. ¿Dónde vas? Yo no recuerdo lo que hacían esas plantas. Solo sé que había que matarlas. ¿Ha escuchado al Aza? Él. ¿Sabes? Cuando he girado la esquina y he escuchado... Estaba a punto de eclosionar los huevos esos venenosos. Un antiguo. Hostias. Estos eran un coñazo. No los he hecho nada de menos, eh. Había una armadura, creo, ¿no? De antiguo. Sigue siendo la misma mecánica. Ya, ya sé cómo va, Freya. Hostia. No los había visto. Para agarrar eso, tío. Estoy pasando de los A's cuando debería centrarme en ellos. Pero bueno, mira. No los hemos tirado encima. ¿En serio? Vale. Hay que hacerlo. Sí que se puede hacer. Están todos los combos de la ira espartana. Eso es un halago, ¿no? Por parte de Freya. Llama del caos. Sí, señor. Antes soltaban corazón de antiguo, antes creo recordar. No me gustan los antiguos porque son iguales todos los combates contra ellos. No me gustan los ángeles. Vale, caso Kratos. Que se ha vuelto muy sabio. El segundo hombre más sabio con vida. Ah, ahora que no está Mimir. Aquí es el... El hombre más sabio con vida en esta parte del bosque. Eso seguro. ¿Cómo llego hasta ahí? No, no, me falta sabiduría Para saber cómo llega ¡Vaya! ¡Ayuda! ¡Vaya! Supongo que puedo dar la vuelta por algún lado ¿Son enemigos? ¿Por qué? ¡Coño! ¡Coño! ¿Dónde sales tú? Tienen muy poquita vida estos Me están zurrando porque son rápidos Y aparecen por detrás ¡Coño! ¡Coño! Gulones Estos son como los que usamos en Alfheim Para tirar del carro Los gulones que suelen moverse en grupos de caza Enseguida recurren a sus dientes como principal medio de ataque Son criaturas hermosas Pero acercarte demasiado para admirarlas Podría costarte un brazo o algo peor Aunque imagino que si hay alguien capaz de encontrar La forma de domarlos Ese es él, sin duda Le cogería cariño a un dragón Si pensase que hay alguna posibilidad De hacerse su amigo Le quiere hablar ¿De Freyr? Si me queda con el escudo sónico de los gulones E interrumpe su guardia lo antes posible ¡Los gulones! Me gusta el nuevo diseño de mejora de las espadas del caza En el anterior le quitaba cierta esencia ¿Del anterior juego dices? Sí A mí también me gusta Creo que en general el combate Aunque sigue manteniendo la misma base Del anterior juego Ha mejorado considerablemente en este Y no era malo en el anterior Es un sistema de combate Que me gusta mucho porque Sí que se aleja de los God of War originales Que eran más Juego de acción frenético En plan de Bill My Cry y Bayonetta Estos son más Es más rítmico Ahora En mi opinión Depende más de timings Y de Reaccionar y pensar A lo que estás haciendo No de aporrear botones Y eso me gusta más Personalmente ¿Puedo volver? Me he dejado un cofre ¡Tío! Maldita sea Perdón ¡Maldita sea ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Mencionada Caliope Algo le llaman El fantasma de Sparta Y se ha abierto enseguida Se está abriendo un montón A hablar con Con todos los personajes ¿Cómo mola esta tortuga? ¿La estáis viendo? ¡Es una tortuga palmera! Aferna no Es Bulbasur De verde todo ¡Y qué bonito! ¡Ay! ¡Qué guay lo de Calliope, tío! ¡Me sorprende mucho! Es todo culpa de Memil. ¡Que se abra, Kratos! ¡Oh, no jodas! ¿Me puedes dejar tirar el hacha? ¡Que no puedo pegar cuando está el escudo! ¡Qué guay lo de Calliope! ¡Cógeme esto! ¡Me cujo susto! Ah, son Ingerger. Vale. O sea, que van a meter la mierda... ¡Son Ingerger! ¡Parecen Vanir! Igual son... Vanir e Ingerger. Dios que esco de nombre, tío. Me cuesta mucho. WTF? ¿Tengo que darle con las espadas? No, al contrario, tengo que darle con esto. ¿Qué es esto? Quiero recordarme que lo mire luego en el bestiario. Vale. Vale, ya está. ¡Hostias! ¡Vamos! Hace dos veces, no aqui. ¡Vamos! ¡Vamos! Vocare de princesa va. ¡Vamos! Ah, he intentado parárselo Ah, otra vez ¡No! Me ha salvado el culo la armadura nueva, ¿verdad? Ah, otra vez Y dos veces seguidas no puede... No, dudo mucho que entre estando a uno de vida Mola Ah, por suerte creo Ah, vale O sea, entonces no debe tener culo Depende de mi chorra La cual es gigantesca Eh, un momento ¿Cómo que por ahí detrás? ¿Y por aquí qué hay? ¿Entra por aquí? Efectivamente Media vuelta Vale, ya está He llegado a la conclusión Yo solito, Freya ¿Estás orgullosa? Mientras tengas barra de furia Me gasta la barra Lo sé, lo sé Pero bueno Buen resumen Tal vez no es la paz No es la paz que busco Todas esas veces que encontré a ti ¿Por qué me refugiaste a la lucha? Es todo un viaje El puto Kratos este Para los que hemos jugado a los originales Es que no puedo No puedo evitar Compararlo constantemente ¿Cómo mola? A mí también Me está volviendo loco Déjame apuntar arriba Vale, un segundo Ah, mira Es uno de los gremlins ¿No? Pero diferente Vale Este es el primer Combatillo Con la mecánica Esta Así que no ha sido muy difícil ¿Cómo mola? Cuando sale Un combate Así, tío En el que uso un montón De herramientas diferentes Y más o menos No me revientan Por el camino ¿Esta cabañita? Ay, esta es la aldea De Freya Pero está abandonada Cómo me está gustando Todos los reinos Hay un desarrollo De personajes brutal Más plata O sea, que estoy robando Los restos de De la aldea de Freya Aquí va a haber combate Seguro No sé por qué No se levanta Ningún resto Esta es la decisión contraria A la que tenemos que ir Oh, mierda Joder Quiero cargarme a este Ahora llevo Por listo Hostia, que es de los que explotan Oh, wow No lo he visto No No ¿Me ha vuelto a salvar? Sí He perdido Freya, creo Explotes No Estaba Melee Juego con ella Juego con ella Creo que eran seis odiosas Las que habían Esta debe ser la tercera o cuarta A la que me enfrento Cuando matemos a todas Se supone que mejoran Bueno, consigo una llama del caos Para mejorar Las espadas Mierda No veo nada Mira que no Mira que lo he visto Mira que lo he visto Me da ¿Por qué no le interrumpo con el parry? Joder, tío Estos combates son odiosos. No rayes. Esta me salió de aquí. ¿Se ha cargado? No. Pensaba que sí. ¿Están aquí? Se murió. Joder. Joder. No lo mando muy lejos. Que digamos. Explotes. Parry En breve que tengo El ataque runico de nuevo Es normal que lo freno con esto Y lo confío Joder No me mates ahora, por Dios Esquiva Ahí está Bien Qué justitos son estos combates Siempre, tío Genial ¿Me he dejado algo? Una durita Otra chispa ¿Cuántas tenemos ya? Debe ser la cuarta Por lo menos Son los trolls de este juego Pero de lo bonito que ni se siente Pero ¿Cómo? Pero de lo bonito ni se siente Bueno, a ver La diferencia de los trolls Estas son todas opcionales ¿Sabes? ¿Y esto? Qué chulo Monumento este de los lobos Igual es a Skull y Hati Gracias, Freya, por ayudar Sí que es verdad No está haciendo ni el huevo La cabrona ¿Puedo volver Brock? Complemento del escudo Run de restauración Tenemos el de aflicción Para decir daño Kratos tiene una probabilidad De suerte Y obtener defensa Y que su próximo ataque De escudo Pulsar 2 veces en la 1 Restaure salud Perdemos runico Reutilización Pero ganamos vitalidad extra Me gusta Suena bien Oh Hostia ¿Y tú? Qué cabrón No veo ni subida No me jodas ¿Se ha buggeado? Ah no Es una movida de esas Que los Ahí está El enano de mierda Muerto Vale Tengo que volver a usar más El ataque ese De recuperar el hacha Y pegar el girito Está muy bien Ahí arriba ya hemos subido Esto no lo he pillado Con sabiduría Vale ¿Dónde está Freya? Por cierto Ah creo que Vale Todo esto era opcional Creo Tengo que volver ahí ¿Desde aquí puedo Avanzar? Sí Por aquí puedo avanzar Aquí es donde tenía que venir Inicialmente Taldea abandonada Vale Por aquí he saltado No me he dejado nada Plaza veo un lobo Automáticamente Escoli Hati Escoli Hati Escoli Hati Suelen pasarme Cuando veo dos lobos Cuando veo dos lobos Suelo pensar Que pueden ser Escoli Hati Sí ¿Qué tenemos aquí? Uy Esta sí podemos verla Sin mimir Que Freya nunca vacile Los seguidores de Freya La amaban mucho Parece que no Que abandonaron Este pueblo hace tiempo No está claro Si por elección O por la fuerza Pero tengo la impresión De que las palabras Se han estropeado En su ausencia Esos bichos son los que Sindri decía en Alfheim Los Noken Bueno sí Los ha mencionado Freya Hace un momento Me he dejado cofres Ya lo sé Tenéis que recordarme Que vuelva A esta zona A Vanaheim Desde el principio Al menos desde el principio Hasta La aldea El campamento de Freyr Es donde estoy seguro Que me he dejado cosas Ay mierda Más capullos De estos Ah sí Tiene sentido A ver Llego a Stradley No eres una de las arqueras Tú primero Falta solo la del fondo O hay alguno más abajo Hay más Están viniendo más ¿A dónde coño estoy yendo? Bueno No estoy pegada Por detrás Ay Dios Coño Me pegan por detrás ¿O no? De lleno Que subas No, no sube Ahora ¿Por qué has hecho eso? Quería que pegara Una vez Solo Queda alguien más ¿Dónde? Aquí abajo Un combate Ya les voy pegando el truco A los Inger Me mola que no Me da la impresión Al menos Ahora Ahora os veo El agogé El agogé tío El agogé No es No es del juego No es una invención Del juego Lo que decía Me mola Que con la mayor variedad De enemigos Que han metido Te meten enemigos nuevos Cuando llegas a nuevos reinos Pero Los Ingerjar Que parecían tan duros Al principio En Svartalfheim Cuando fuimos a rescatar A Tyr Según vamos mejorando Nuestra armadura Y el daño De nuestra H Y nuestras espadas Me da la impresión De que están siendo más fáciles No solo porque yo aprendo A jugar contra ellos Sino porque Realmente no están Subiéndolos De vida Y de daño Simplemente por el hecho De aparecer en Reinos nuevos Esto pasa mucho En los juegos Que te cogen Al mismo puto mob Y te lo ponen Por ejemplo En el Elden Ring Pasaba Te ponen A los Trasgos de piedra Estos raros Que salían En las minas En las dungeons Del principio Del juego Que te hacían Un montón de daño Y tal Pero Si subías de nivel En las primeras zonas Y revisitabas Una mina Los reventabas Pero luego Llegas A los Picos helados De los gigantes Entras en una dungeon Te encuentras Al mismo tipo De mondongo De mierda Duende De piedra Y te hunde Te quita media vida De un golpe Es el mismo Bicho Con los mismos Movimientos Pero por estar En un área Más avanzada Del juego Es 50 niveles Más fuerte Y te hunde En la mierda Calladita la boca No sé si me explico Lo que digo Aquí estoy viendo Que se están repitiendo Los Ingerjar Sobre todo En términos De enemigos Y están metiendo Más variedad De Ingerjar Los Ballesteros Por ejemplo Que han metido Ahora Pero no No son Cada vez Más fuertes En cada reino Que visitamos ¿Me entendéis? Perfecto Sí, sí Yo soy igual Si me aumento La fuerza de un mob Necesito una justificación No solo porque A ver Hace más tarde Yo no soy tan delicado No me quejo Tanto Pero sí que Lo noto Lo noto Y cuando se repite Mucho Me toca los huevos En el Elden Ring Lo mencioné Alguna vez Es un juegardo El Elden Ring Pero Esas cosas A veces Molestaban Un poco Vamos Que si tiro esto Ah, pues no Que tengo que pegarle Con el alza Para congelarlas Y que dejen de envenenar Son como las Verdes de Milgarse Imagino que habrá Algún puzzlecillo Las moiras De estas tierras Bueno Solo tienes que Matar a las Nornas Para desafiar Al destino Escudo de estrellas Destruidas Eh Este es un escudo Noel Rond Interior Golpetazo Golpetazo de escudo Escudo del igual Para meterle la movilidad Y recargar Ah, te puedes Bueno, me puedo mover De normal con él ¿No? ¿O no? Ah, no, te mueves Más rápido con este Creo Pulsar dos veces L1 Para asestar un golpetazo Con el escudo Y derribar a los enemigos Haciatales La potencia es mayor Si está cargado al máximo Me han te pulsado L1 Para cargar al escudo Bloquear ataques Consume parte de la carga Asesta un golpetazo Con el escudo Antes de que te alcance Un ataque Para absorberlo Y obtener un aumento De carga A ver Da mucha más defensa ¿Puedo seguir haciendo Parrish con él? Supongo que sí Vale Vamos a probarlo Venga Suena bien ¿Puedes? Por favor ¿Por qué no? Ah, vale Atreus Would agree With you About prophecy He rushes Blindly To a fate The giants foretold Disappears For two days Trying to prove He is their champion Fable To fight At Ragnarok What? I know All the Ragnarok Prophecies There's no champion Of the giants It is one Glor concealed Because of this champion The realms Are saved At Ragnarok Only Asgard Falls And Odin With it So all this time Odin's upset With every detail Of Ragnarok He's been missing A crucial piece Well done Grow Me encantan Las conversaciones Que están teniendo Freya y Kratos De verdad Porque son interacciones Que no pensaba Que iban a tener lugar En este juego Por lo que pasa Al final del anterior Que se están abriendo Un montón Para ser Haber sido enemigos Está claro que tengo Que ir para allá Que pasa Si me engancho aquí Que vuelvo Simplemente Vale No ha sido tan espectacular Como pensaba Cuando venga un Kratos A romperle el cuello A tu hijo Bueno En defensa de Kratos Sabemos Lo que haría En ese caso Que es ir a Helheim Y destrozarlo Para sacar de allí A su hijo Que al resto de dioses No se les haya ocurrido O sea Hasta a Sindri Se le ocurrió Ir a recuperar A Brock No sé por qué A Thor no se la ocurrió Con sus hijos O a Freya con Valder Por eso dije Que Kratos Es más resolutivo Que El resto de dioses Por lo general La hora de la verdad Encuentro un modo De cruzar el puente roto Vale Esto va a girar Va a haber un cofre Por lo visto Un fofre Quiero decir Perdón Un momento ¿Es para prender fuego O para agarrarme yo? Vale No llegó Creo que Sí Es lo que estaba pensando Ah Tengo que hacerlo Mientras se balancea Ha quedado Un poco raro El balanceo No me hace falta ¿Ahora? Igual Sí que me hace falta Desde aquí no puedo Sí creo que Va a ser así Vale Madre mía La backseater O no Recollones Coño Descubro esto ahora Tío Igual es desde aquí Me faltaba ese detalle Ya verás Como no tengo ni que moverlo Es simplemente atrás Y hacia adelante Ya está No tenía ni que hacerlo Al mismo tiempo Que movía la grúa Ni nada Me complicó Que flipas Es increíble Lo que puedo hacer Es prenderle fuego A esta también Y ahora Ponemos esto aquí Para poder cruzar yo ¿O no? No Creo que tengo que volver aquí Y cruzar por allí Ese Que cute Ahora Y el cofre Por cierto El fofre No lo veo Ahí está Pues Vanaheeming está de puta madre No sé Qué me estás contando Ni que estuviera El bosque quemado O algo O no se refería Al Al reino este Vale Que faltan Vanir Se nota que faltan Vanir Por un tubo Por ahora Solo hemos visto A A Freyr Se refiere a sus maldiciones Un capitán Va con guadaña Hola Qué guay Te calmas Uf Vale Ay Qué pena Se lo ha pasado Eh Ha cambiado De arma Tengo que dejar De esquivar Hacia atrás Contra este Debería probar El escudo Debería probar El escudo ¿Cómo? Esto no vale Mierda No le da Justo he quitado La guardia Para intentar Hacer el parry bien Ha salvo el culo La armadura Hacer que tengo Más rango Sí señor Ha estado Hasta la cosa Densa Está un medio Combate A uno De vida Fiske Parece una Una canción De Corpiclani Fiske La armadura Más salvo el culo Sí sí Me encanta esta armadura Qué clase de mortal Hay que ser en vida Para que te concedan Tal poder Y autoridad En el Valhalla Viendo su guadaña Y el ímpetu Con el que defiende El territorio Me imagino Que el tal Fiske Al tal Fiske Como un granjero Que se alzó Contra alguna amenaza Y demostró ser Un experto asesino Y como recompensa Por su valor Le conceden Un más allá Con más muerte Me pregunto Si acaso Tuvo elección No sé Pero su armadura Estaba muy guapa Alguno más De esto Nos vamos a encontrar Seguro Uh Reliquia Guja de Dodder Esto Esto es lo De la bonificación Del daño Cuerpo a cuerpo Lanzo un chakram De Bifrost Que se dirige Hacia los enemigos Mejor Les aumenta El número De chakrams Lanzados ¿Cómo? ¿Cómo? Espero que haga Bastante daño O algún efecto extra El Bifrost este Porque tiene 120 segundos De cooldown Poca broma Me encanta Como haces Que los combates Parezcan Que siempre Vayas a morir Aposta Por el show Claro Yo lo hago Todo por entretener Para hacerlo Más interesante Esto Os pasará También a muchos Es bastante común Lo típico Que estás probando Cosas y demás En este tipo De juegos Vas probando mierdas En el combate Y haciéndolo Así entretenido Y hasta que Te parten la cara Y te pones serio Cuando estás a uno De vida Es cuando te pones Más serio Lo sé Connie Voy Joder Qué impaciente Esto parece Que fuera a ser Un Un taller De Brock Oshindri No, Brock Está de beber De bebercio Con su novia No llego ¿Hay más trampas de esas? No a primera vista Vale Porque esto No me lo puedo cargar ¿Verdad? No Y ahí se choca También ¿Puedo utilizarlo Desde aquí? No Tiene pinta De que me tengo Que cargar Los pilares Estos ¿No? ¿Puedo bajar? Puedo bajar Yo comiéndome la cabeza Tío Oh, qué puzzle Más interesante Y tengo que hacer Todo esto Sin tocar el suelo Wow ¿Cómo romperé Esos pilares? Te juro que el sonido Que hace Kratos Cuando recoge el hacha Me da SMR Es una de las cosas Lazy Clown Que más se comieron La cabeza Para que fuera Uno de los elementos Más gratificantes Del juego Poca broma En el documental Lo mencionan El efecto De Cuando recoge Kratos El hacha Cuando La trae de vuelta Ese Clown Como la coge Y la para En seco Lo pensaron Lo estudiaron Muchísimo Por lo visto ¿Puedo subir por aquí? No Cofe 10 de 10 gameplay Puede bajar Hola Hypno Gracias por los 47 meses Bienvenido de vuelta Tío ¿Qué tal estás? Compárteme esta Tengo que subir ahí Creo Voy a dejarlo preparado No me habla De las estatuas estas Parecen Me recuerdan A las dos estatuillas De madera Que os enseñé En De la coleccionista La Jotunar ¿Verdad? ¿Me hicieron? Pensé lo mismo ¿Qué? Me ha matado Para proteger a mi hijo Para ayudar a mis amigos Pero no voy a ser No voy a ser Mónster Nunca de nuevo Me estoy alejando mucho Del cofre ese Me he de vuelta Me encantan las conversaciones Entre estos dos Es que tienen Tienen una disputa Tan difícil De solucionar Pero al mismo tiempo Pueden empatizar Y comprenderse Tanto Por lo que han vivido Ambos Oh Bien Lo conseguí Ahora hay que volver A subir Y ya podemos girar Esto Manda una carga de ira A cambio de comer daño Otra vez Eso ha sido Escudo restablecedor No sé qué es eso Ah Me ha encargado el escudo Guay Me parece malo este escudo Igual la ventana de Parry No recompensa tanto Como la del otro Pero Lo de cargar más daño Y devolverlo Suena muy bien Freya se presenta Desde el primer juego Como una especie De interés romántico De Kratos Es idea mía Creo que es idea tuya Mucha gente Lo piensa O sea No eres la única persona Que lo ha dicho He visto mucha gente Streamers incluidos Que piensan que Freya iba a ser Interés romántico De Kratos O algo así Yo creo que es porque Por influencia De los anteriores God of War Y de que Kratos Se follaba todo lo que se movía Y por el mero hecho De que es la única Hembra adulta De todo el juego En el primer God of War Y en este ¿No? Creo que sí El resto es un campo de nabos No hay más que ver La casa de Brokysindry Pero Es diferente Yo creo que las diferencias Que tiene ahora mismo Son irreconciliables No se la va a follar Ya os lo aseguro La enana Es verdad La enana La enana es de Brok Tendría gracia Me lo voy a equipar Ya hemos probado Todas estas No hay ninguna Que me turbo flipe Voy cambiando Según obtenemos nuevas Pero todavía no he encontrado Ninguna que diga Vale Me quiero cambiar La que tengo Por esta Es un proyectil Básicamente Se le pide un hijo De reemplazo Del que mato No sé cuántos hijos Tiene Freya En la mitología Es que Esta Freya Es una mezcla Entre Freya Y Freak Porque la madre de Valder En la mitología No es Freya Es Freak Y aquí parece que han mezclado Un poco Los dos personajes Adelante Vos Vos Uh Wow Parecen tumbas Mira tío Que locura de juego Es un videojuego Chat Lo estáis viendo Esto que estáis viendo Es un puñado De código Montado Uno detrás De otro Y se ve así Vale Y yo hago cosas Le doy a un botón Le doy a un botón Y Kratos Hace cosas Le doy a otro botón Y hace una cosa Diferente Es un videojuego No me lo explico Que boniñito es todo Tío Esto también es código Que pasada Igual que el de 2018 Sí Mis pelotas Son iguales que en 2018 Cuelgan más La pandemia Gente Opachki Seguro que había puesto Un guardián Hola Qué guapo ¿Y este bichamen? ¿De dónde coño sale? ¡Es Nidhogg! ¿Es Nidhogg? No jodas Que peleamos Contra Nidhogg Ah, claro Nidhogg Protege las raíces ¿Es eso Es lo que Sparta Te enseñó ¡Flajate tu tierra! Tío ¿Qué me quita vida? No lo entiendo ¡Eso es eso! ¡No se vea! Cómo mola Se ha abierto como una grieta Voy a morir, ¿eh? Me da igual Repetimos Oye, vete a la mierda Freya Me morí Me ha distraído Me está distrayendo Freya Cómo mola Cómo mueve la grieta Sí, sí Es súper dinámica La animación Me encanta ¡Nidhogg, tío! Qué fuerte Tiene pinta de que este combate Tiene que ser Más a distancia Y otra cosa, ¿no? Ah, pues no Dice Freya que me acerque Me han dado Me han dado furia O la he gastado antes Creo que la he gastado Voy a gastarla Vaya, es uno de estos combates Que el enemigo es tan grande Que solo da saltitos Kratos Pero mira, me ha servido ¡Lo hemos sacado de la grieta! No tiene patas traseras Vaya, no llego ¿Llego? No llego Suerte Vale, tengo que matarme cerca de él entonces ¿O no? Hostia, qué pesada eres, Freya Me estás cayendo muy mal, ¿eh? Vale, lo haces dos veces Me estoy pasando por encima de los rastros Acabo de darme cuenta de que deja rastros Pensaba que simplemente había que esquivarlo Uf ¿Y si haces algo, Freya? Claro, es que... Joder Qué por culo, tío Ah, mira Segunda fase directamente No puedo acercarme No puedo acercarme Medio Si me lo pego a un golpe Yo puedo acercarme Aplausos en las ruedas ¡Estoy intentando! ¿Ves lo que necesito? Parry Tengo que hacerle el parry al último ¿No puedes romperle la cabeza ya? ¡Eso no es útil! ¿Cómo discuten? Parece un pareja, de verdad Discuten igual que se hubieran follado Pero sin follar ¡Uf! ¡Lo tengo! En ese caso Ha pasado en medio De las fauces Lo tengo ¡Muy! Qué guapo está Nipto Ahí está Va a ayudarnos en combate ahora Dios, 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 Dios ¿Cómo no está muerto? Huye No me ha gustado No me ha gustado Es que no veo muy bien Qué guapo, tío Todos los ataques que tiene ¿Qué está haciendo? Me intentan cubrir No quiere Ah, que no lo tengo El Toby Kadachi Ya ves Qué puta locura de bosses Y pensar que en el juego anterior Eran todos trolls Trolls y Baldur Y Magni y Modi En este juego Los bosses son una locura ¿Cómo cubrir? No sé si hubo una idea Estar tan cerca Porque No veo Bien Pero Cúbrete, cúbrete, cúbrete Vale Es que es un juego Horrítmico, tío Prender las tarpas Vale Así Mejor, sí Hostia, esto es nueva No he llegado a tiempo Estaba demasiado lejos Vaya No sabía que iba a hacer otra No, piedra No hay ¡Estoy empacado a través de Reltaire! ¡Lo veo! ¡Tu asco! ¡Aquí para mis sigilos! ¡Ah, con el hacha! ¡Ah, tenía que darle con el hacha! ¡Joder! No me he dado cuenta. Y yo cambiando las espadas. No sé, tengo que esperarme más para eso. ¿Otra vez? ¡Joder! Me da desde tan lejos. Tengo que acercarme, sí o sí. ¡No! 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 ¡Evane! ¡No puedes bloquear un Blackjack Powerball! ¡Eso es trampa! ¡Es insoportable Freya! ¿Quién le iba a decir? ¡Muy bien! ¡Eso es un buen trabajo! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Gas! 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 ...hacer lo de poner el escudo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vale! ¡Me lo imaginaba! Esto es de la fase anterior Cabrón Sí señor Qué guapo el combate Qué estupidez Qué locura ¿Por qué se tiene que acabar este juego? No quiero que se acabe Y sé que no llevo ni la mitad Pero ojalá no se acabe nunca Qué barbaridad de videojuego Ay no quiero matar a Ninthal Oh lo he clavado Totalmente a propósito Qué epicidad No hay más en el camino No hay más en el camino No hay más en el camino A la mierda Nidhogg, tío ¿Y ahora qué va a pasar? Se va a hacer demasiado grande Iggdrasil Cada raíz viene de un reino diferente Por los colores Esta debe ser de Nifelheim Hay una de Helheim Otra de Muspelheim Yo no quería matarla Pero parece que era obligatorio Hacerlo si queríamos Arreglar esto ¿Tiene hijos? Sí, es verdad Hay dragoncitos Creo que esto va a tener consecuencias 100% Nudos de marinero Hace Odín Lo he pensado, lo he visto Después de darle a la ejecución He pensado que igual Igual hay un final alternativo A la pelea Si no ejecuto a Nidhogg Habría tenido gracia ¿Está terminado? ¿Está terminado? ¿Significa que volvemos a pelear? Terminado, mujer ¿Está terminado? This is the point where I forgive you, where I kill you. How have you decided? To be honest. I don't think I can do either. There's still a part of me. That is so... angry. And it will always be... It will always be angry. But no. You're not the one who needs to fight. I see it. Look. Everything that happened between us. No need to explain. Not to me. Not for that. I do not regret saving your life. And never will. But the choice between life and death should have been yours to make. I should not have robbed you of that choice. Is a... Is sorry. How can I get to the character of Kratos, tío? Está mayor, tío. Es cine. Es cine, no verse. Uy. La bolsa con las cenizas de Fate. ¿No? ¿O es otra cosa? El amuleto es un objeto único con espacios... Ah, no, es otra cosa. Es otro ítem. El amuleto es un objeto único con espacios que puedes ampliar para encantamientos. El amuleto se puede mejorar para desbloquear más espacios. Amuleto. Resistencia de Midgard. Cuando se selecciona un encantamiento en la lista, la descripción se muestra en la parte... Reutilización 10, simplemente. Bonificación conjunto, ponía. Vale. En el conjunto aumenta el daño de todos los ataques a distancia de grados y las habilidades en función de su reutilización, de su CD. Encantamiento de origen Midgardiano que puede introducirse en el amuleto de Yggdrasil. Mejora el amuleto en la tienda para reparar espacios. Encuentra conjuntos de encantamientos para desbloquear habilidades de bonificación. ¿Habéis visto la cantidad de espacios que hay? No, Nidhogg. No quería matarlo. De verdad que no quería matarlo. Ay. Ha estado muy guapo. La verdad. El combate. No sé por qué una criatura como esta querría dedicarse a proteger las raíces de un árbol, pero dio su vida para defenderlas. Odín se aprovechó del propósito de Nidhogg para proteger las raíces del árbol del mundo para preservar la maldición que le echó a Freya. Usar la naturaleza de un ser inocente y llevarla a su destrucción es una práctica vil. No me arrepiento de haber matado a Nidhogg para que Freya recuperase su libertad. Pero ¿cuántos más estarán al servicio involuntario de Odín? ¿Cuántos más han de morir por ello? ¿Cuántos más han de morir por ello? Mira, tío, el cadáver de Nidhogg. Le ha cortado un brazo también. ¡Guau! El pelillo es como... Y las uñas y tal. Es como las propias raíces, ¿no? De Yggdrasil. Las ramas. ¡Qué pasada de boss! Te viene gustando más que la anterior laza. Aún no lo he terminado. Hasta que no termine. No me traes a ver, Freya. Aunque pase mucho tiempo intentando evitarlo, al final nos vimos obligados a enfrentarnos a Freya cara a cara. Por ahora ha dejado su espada a un lado y yo he accedido a viajar con ella a Vanaheim. Creo que nunca me va a perdonar, pero quizá durante nuestro viaje tenga tiempo de reconsiderar su necesidad de venganza. Nuestro viaje a Vanaheim fue fructífero porque rompimos la maldición de Odín sobre Freya y nos permitió forjar una nueva alianza. Con la ira de Freya centrada ahora en Odín, quizás podamos librarnos de su influjo. Me alivia pensar en ella de nuevo como amiga. No puedo imaginarme una aliada más formidable. Igual llamar la amiga de nuevo tan pronto es arriesgado, ¿eh? ¡Ojo! ¿Nueva mecánica? Apúntale dos a las enredaderas y dale al cuadrado. Ah, solo cuando llevemos a Freya. O sea que solo podemos resolver esos puzzles cuando tengamos a Freya en el grupo. ¿Significa eso que tengo que acordarme de dónde estaban esas... Porque creo recordar que en Alfheim había... En Svartalf... Svartalfheim... No. Cuesta pronunciar el reino de los enanos. Disfruta de la pizza, Lazy. Buena elección. Tremenda squad se está formando. Sí, sí. También se está montando su party de RPG. Coño. Cójeme esto. Qué poco daño le he hecho, ¿no? Propagación de flechas sello. Disparo flechas sello contra enemigos en llamas o congelados. Con cuadrado para activar explosiones elementales. No jodas. ¡No! ¡Wow! ¡No hemos hecho mierda! ¡Vaya! ¡Ahí va! No te he visto. En un segundo. ¡A los dos! Coño. Tienes una habilidad especial también, si lo tenemos. Send Odin my regards. Send Odin my regards. Sí, voy a empezar a decir Nid Abelion. A veces me sale del tirón. Es Bartalfheim. Estaba la persona más importante en el mundo para mí, por la mitad de mi vida. Zona nueva. Madre mía, tío. ¿En algún momento sois conscientes de que encima nos van a abrir esta zona? Si es como las anteriores. Me imagino que sí. Y me voy a perder explorando, ¿no? Otras cinco horas. Estas plantas son las mismas que las que vimos antes. El frío debería hacer un trabajo rápido de su poesía. Hmm. Ahora la sigila debería mantener el frío, incluso en la absencia del axón. Ah, vale. ¡Bien hecho! ¡Qué guay! Interesante. ¿Puedo subir allí? Tiro el cofre ese. Ahí, el veneno. Vale. ¡Uy! Toma de esta. No me he dejado nada, ¿no? Te has dejado esta. ¿Qué coño es eso? ¡Uf, fatuos! ¡Pata! ¡Ah, vale! Son como los Nightmares. Entiendo. Joder, es súper necesaria entonces, Freya. No funciona, me imaginaba. ¿Puedo subir por aquí? Tengo ganas de comprarme la Play y el puto juego es una barbaridad, tío. ¡Qué guapo está! ¡Para ver escenita ahora! ¡Mira runas! ¡Oh! ¡No jodas! ¡Para ver! ¡No jodas! ¡Para ver! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Qué barbaridad! Es un no parar el juego. Pasa un rato de lo de Nidhogg, me empiezo a olvidar de lo epiquísimo y espectacular que ha sido el combate y el juego me vuelve a echar corrida en la cara. ¡Dámelo todo! ¿Cómo no está Mimir para discutirlo? Es un bucaque constante, sí, sí. ¡Qué bonito! Podemos repetir la escena. Se viene una mejor aún con Atreus, que tenemos que volver a Vanaheim con él. ¿Dónde está Mimir? En el campamento. Ahora vamos con él, no os preocupéis. En un reino de paz solo hay un crimen, la alteración de dicha paz. Mira a tu alrededor. La tierra y sus habitantes están en armonía y equilibrio. Es una constante como el sol y la luna. Sin embargo, el equilibrio es frágil, puede perderse fácilmente. Por crueldad, vanidad o egoísmo, estas son las fuerzas que alteran la armonía de Vanaheim. Estas son las fuerzas de los Aesir. Somos un pueblo pacífico, pero la paz no es duradera, sino una fuerza que la proteja. Ahora Kratos sabe leer, sí. Le ha enseñado estos tres años a Atreus. Bueno, Atreus y a Mimir, supongo. Qué bonitos van a Haim, tío. De verdad. Ya han subido las raíces estas por salir el sol. Mira, 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 por Dios. Me falta Phil Collins de fondo, tío. Ahora mismo. Porque Connie ha pillado la referencia. Ah, ya. ¿No? ¿The Mother? Entiendo. A las madres son unas cabronas. Uy, había funcionado, creo. ¿No? Pues no, no ha funcionado. Ahora. Es con fuego. Tiene sentido. Son tipo planta. La pelea de Tarzan tiene ya 23 años. ¿Por qué me dices eso, Connie? Vete a la mierda. ¿Qué es esto? No sé. Tienes años. Obra de gigantes. Hay dos volvos representados aquí. Tal vez una conexión con nuestros amigos en el cielo. Un misterio por otro tiempo. Esta vez sí que es una referencia. A Skull y Hattie. Esta vez sí. Tenía razón. Me voy acercando, BJ. A tu edad. Cada año. Lo bueno es que cada año tú te vas alejando también. No sé. Ahora están aún más jodidos. Y mira que ya los estaba reventando. Un primer combateño. Interesante. No quería hacer eso. Oye, que estoy. Me curo. ¡Cógeme esto! Lo llevo. No se muere si le he pegado la planta. A la mierda. Oh, tira las raíces. Oye, ¿puedes parar, por favor? Me estás tocando la polla. Cógeme esto. ¿Más? Ok, ya te mueres. Creo que al final del juego se vea la batalla del Ragnarok. En plan batalla campal enorme. Creo que va a ser la versión diferente del Ragnarok, de la que nos están hablando. En la que solo caen Asgard y Odin. Y puede que Thor por el camino también, ¿no? Pero creo que vamos a salvar el resto de reinos. A cambio de reventar Asgard. Al fin y al cabo dijeron en entrevistas y tal sobre el juego que visitaríamos todos los reinos. Y yo imagino que Asgard va a ser el último. La batalla final va a ser en Asgard en la versión del Ragnarok que intentan conseguir en este juego. Porque la profecía del Ragnarok en este juego, en realidad, fue recitada o encontrada por una giganta llamada Groll o algo así. La he mencionado antes. No me acuerdo ahora mismo. Y en realidad, era que Asgard sería la que acabaría cayendo y con Asgard, Odin. Lo que pasa es que Odin o bien manipuló los hechos, o la giganta esta lo escondió ese detalle. No me acuerdo. El caso es que se pensaba que era el final de todo, no solo de Asgard. Groa, gracias. No estoy ni tan segura de dónde empezar. ¿Qué quieres de él? Una disculpa sería un principio. Quiero perdonarlo. Me gustaría pensar que se ha cambiado. Es todo lo que tengo que dejar ahora. ¿Tienes alguna disculpa a Deimos? Es difícil buscar perdonar cuando se sienta desagradable. Asumo que tú pelearás con Odin mientras Jormungandr pelea con Thor. En teoría debería ser, si seguimos el Ragnarok original de la mitología, Jormungandr contra Thor, Fenrir contra Odin, Loki contra Heimdall. Y Kratos, en principio, salvo que asuma el rol de Surtur, que espero que no, quiero ver a Surtur, igual Kratos para entonces está muerto. ¿Qué es Kratos? Ok. Yo miro, ¿vale? Es posible que Kratos muera en algún momento y... Y Atreus vuelva loco. Empezamos a controlarlo y vayamos a... A Hel. A Helheim. A rescatarlo. Usa los sellos para encadenar elementos hacia lugares difíciles de alcanzar. Aumentan de tamaño y brillan más cuando están encadenados. A ver si lo he entendido bien. ¿Esto? ¿Sí? Qué guapo, tío. Los puzzles. Están muy bien hechos los puzzles. Porque para lo largo que es el juego, en comparación con el de 2018, me gusta que sigan metiendo mecánicas nuevas y no repitan los mismos puzzles una y otra vez. Por lo tanto, hay tanto moveset con Atreus. No me extrañaría. Y bueno, que... Si acaba... La predicción es... No solo mía, de mucha gente. Es eso, que Kratos puede que muera o se sacrifique en algún momento o se retire y se vaya con las cabras de la montaña. Eh... Y... Continúe en una nueva IP o el God of War 6. Espero que se llame de otra manera y no God of War. Pero que continúe Loki. ¿Llego? No llego. No llego. ¿Qué es por venir? Uno de los gordos. ¡Ay, qué cabrones! A ver, es que me quiero cargar primero. No quiero hacer esto, en realidad. Me dejáis bajar, por favor. Joder. Incómodo. Puedes parar, pesado de mierda. ¡A la mierda! ¡Déjame en paz! ¡Buen! ¡Eso es el camino! ¡A la mierda! ¡Estás bien! No, no. Tenía ganas de probar. De hacer cosas diferentes. Todo el rato. Boy of War. Vale, pero ahora coge lo del suelo. Sí que es, sí. Sí, Daisy. Creo que voy a mejorarla. Para que tire más sacrams. Tiene pinta de que va a hacer bastante daño. Groa, eso. No me deseo de la guerra, Rhea. La guerra es una cosa terrible, Kratos. Pero algunas cosas son aún más peor. Si Atreus se acercan a Ragnarok, no podrás ser capaz de detenerlo. Lo haré. Y si fallas. Lo he preparado para sobrevivir sin mí, si lo debemos. Respuestas para todo. ¿Cómo mejoro el asunto este? ¿Es la reliquia? Sí, el chakram. 2.500, venga. Lo mejor es aumentar el número de chakrams lanzados. 4.000 PX para la siguiente. No podemos usarla aún. Ahora cuando la recuperemos. Vaya. Va a salir por el culo, ¿verdad? ¿Dónde está la madre? Ahí está. ¿No llego? ¿En serio? Tengo que hacerlo de varias flechas, creo. No toca. Ahí está. Ah, no hay habilidad dorada. No lo había visto. Déjame ver. Lo preparé para que sobreviva a Treus. Que arrase con Asgard. Dice, ok. Ok, vale. Uh. Joder, tanto he usado esta. Bueno. Venga. Estamos gastando mucha PX, pero... Supongo que no podemos subirnos ninguna habilidad. Ahora voy a mejorar el hacha. ¿Hacha y la espada también? ¿Las espadas? Una llama helada he conseguido seguro. Lo de las espadas no sé si tengo. Creo que solo hemos matado a una odiosa. Ah, vale. Ya sé dónde estamos. De vuelta. Enséñame cómo funciona esto, por favor, Fleyan. No tenemos el equipamiento para esto. Oh, qué pena. ¿Entonces qué es lo siguiente para ti, si no preparas para la guerra? No lo sé. Pero no tomaré las chances con Atreus. Bueno, quizás quieras pensar rápido, sin que quieras a alguien que te haga esa decisión. Según las profecías, parece que se unía a Odin. No intentaba engañarlo, de alguna manera. Lo vimos ayer en Jotunheim. Pero esa parte del panel, Kratos no la vio. Tiene que hablar con Frey. Tengo una y una. Llama del Kratos también. Vale. Genial. Una de cada. A ver. Sí que es Frey, el de la estatuilla. Por lo que llevan en el pecho. Son Frey y Freya. Vamos a celebrar. Te reclamar el trono. Te reclamar. Me y tú contra el mundo. ¿Eh? Justo como los antiguos. Yo... No me quedo. No me entiendo. Tú estás aquí. Quizás juntos podemos recuperar lo que es nuestro. Solo me recupero lo que es mi. Yo todavía tengo trabajo que hacer. No, Jack, no lo digo para esa. ¿Te preguntaste mi loyaltad? Vanaheim se volvió a mi. Oh, todavía no puedes dejar de esa vieja lucha. Fue mi responsabilidad. Para salvar a lo largo de nuestros pueblos como posible. Mi responsabilidad. Una que no tenías seriamente entonces. Y desde los resultados de ella, una que no sabes ahora. ¿Crees que esto es un juego para mí? Sí. ¿Crees que esto es un juego? Nos perdimos todo a ese maniaco que te llamaste su marido. La familia de hombre me hizo fuego. ¿Cómo esperabas de reactuar? Como mi hermano. Como el niño que tenía mi espalda no importa qué. Y a quien siempre apoyaba no importa cuánto es el que es el que es. ¿Es oscura? Ahí de fondo. Yo esperaba que te vayas y encontrame. Que no importa cuánto dolor o angustia. No me abandona. Cuando te necesitaba lo más. Son las vecinas del piso de abajo. Curioseando. Es increíble. Como le gusta el salseo. No me abandona. No me abandona. No me abandona. Yo me abandona. Es una verdad. Esos son los últimos palabras que te dije. ¿Tienes alguna idea de cómo es lo que es? Saber que tu propia propia seducía asumbre a la persona que te lo interesaba el más. Sí que lo sabe, sí. Abandoné a ti. Oh, Freya. Te he traído. Oh, te has perdido tanto. ¿Y tú, Ingvi? No. Pero no me voy a encontrar en otro mundo cuando finalmente tengo mi libertad. Pero voy a enviar ayuda. Y voy a volver. I promise. Esto no ha sido en tu casa por un largo tiempo, ¿no? Sí. Fue lo que tienes que hacer. Tenía que romper el hielo, Broc. Sí, lo que dice B.J. es verdad. En la mitología nórdica no solo eran hermanos, también eran amantes. Y creo que se podía apreciar. O sea, se ha podido apreciar en la conversación. Le va a dar magia sónica a Freya a cambio de... De hacerle a Treus flechas como las de Freya. Genial. No van a abrirnos un área grande en Vanaheim. Vale, a ver, tenemos que hablar con mi Mir también. Antes... Antes de nada. Ya he descubierto quiénes son. Lo sospechábamos, pero las figuritas que os enseñé ayer en la coleccionista... Freya tiene... Freya tiene... Bueno, Freya, el masculino, tiene como un semicírculo, como una luna mirando hacia abajo en el pecho, que no sabía de qué era. Algunos dijisteis, igual es el Omega de Kratos. Pero claro, tiene el pelo largo y una espada a la espalda. La espada es como la que tiene Freya, por cierto. Muy parecida. Las dos estatuillas la tienen. Y la estatuilla de Freya tiene también el semicírculo. ¡Uy! Hablamos con ellos, ¿eh? A ver, primero, ¿qué nos hemos dejado en el baúl de objetos perdidos? Echarle una mano a una dama. ¿Tendrán misiones secundarias? ¿Sí? ¿Qué es? Sí, he pasado mucho tiempo tinkering up and down the river Delta. Once Olden's army came to town, Tiene un acento sireño. Tiene un acento sireño. ¿Qué? ¿Irreplaceables? Bueno, solo una. ¿En serio? Un ojo. Ni para las espadas. ¿Qué es? Y si vayas a través de alguna de mis viejas, Armaduras oxidadas. Piezas de armadura. ¡Uy! Una armadura nueva. El orbe misterioso. Tienes que mantener un ojo para mi vieja armadura. ¡Yo lo haré para ti! ¡Franjame! ¡Ahí, perdón! ¿Qué tipo de orbe imaginas que estamos buscando, hermano? No lo sé. ¡Déjame sobre el campador! A ver, mejoremos el hacha. Porque si nos vamos a poner a explorar, nos conviene mejorar cosillas. Empuñadura de recuperación con trapizales. Pero... Él nunca me dejó. Ha llegado una onda aturdidora al final del combo con hacha. ¿Pero las tenemos puestas? No, tenemos puesta esta. ¿Qué cojones? Ah, vale. Porque estas se pueden fabricar. Esta suena muy bien, la verdad. Y es solo plata. Me la voy a poner. Espame mucho el R1 con el hacha, así que... Me da la historia de quien ha hecho estas cosas. Hefesto y Ares. Pomos de poder brutal. Agarrar a un enemigo aturdido otorga un don de fuerza. Pomos de engaño. Grácil. Las habilidades de ataques de evasión. Caos giratorio y brasas evasivas aumentan el daño y las quemaduras a los enemigos. Creo que prefiero esta. Cuando ejecutemos a alguien, o le hagamos daño con el R3, si le hemos cargado la barra de aturdimiento, ganamos un poquillo de fuerza extra. Podemos mejorar el nuevo escudo. Seis metales pulidos, nos piden. Tiene pinta de que es para esto, precisamente. Por ahora, no. ¿Alguna armadura nueva? Sí. Coraza perdida de Lunda. Vale, esta es la que nos puede fabricar si encontramos las piezas. Ya de primeras es un poco fea. Se hace la armadura de dragón de dart. Bueno, la armadura de dart, no la de dragón. Veneno, banir. Los daques sin armas, los rechazos y los bloqueos tienen una alta probabilidad de suerte para infligir daño adicional y veneno a los enemigos. Es nivel 5, lo bueno. Pero es para pegar sin armas, cosa que hago rara vez. Hacer parricks y bloquear. Lo bueno son las stats. Están muy buenas stats. La verdad. También podemos mejorar esta. Tenemos acero enano para hacerlo. Vale, pide acero enano, no hierro forjado. Se ve que a partir de cierto nivel, pide hierro forjado. Perdón, acero enano. Y supongo que otro material más adelante. Si mejoramos esta, que podemos hacerlo. No nos suben tanto la fuerza principalmente. Ah, claro, porque es lo de la ira. Armadura muñeca. Tenemos lo mismo. Los brazales perdidos. Los ataques de cuerpo a cuerpo contra enemigos envenenados infligen daño adicional. Eso es interesante. Vamos a hacer la secundaria y a lo mejor me hago el set. Y lo probamos un poquillo. Va a depender de la cantidad de suerte que sea necesaria para envenenar al enemigo. Y que de verdad valga la pena. Aún no me lo puedo hacer, así que luego lo vemos bien. Amuleto de Yggdrasil. ¿Podemos mejorarlo? Necesitamos joya de Yggdrasil. Ya sabía que iba a tener su propio material para desbloquearle runas. Que no iba a ser tan fácil como simplemente gastar plata y punto. ¿Cómo es que te gusta tanto disfrutar de cualquier juego o modo historia? Creo que es por tu personalidad. A mí me pasa al contrario. Los de historia me aburren. No me enganchan. Pero los cooperativos sí. Es extraño. Pero es de jugarlo. Me mola. Alegro que te guste, Barry. Ya depende de cada persona. A mí me gustan los online también un montón. Los juegos que son multijugador. Y los juegos de modo historia, no todos me gustan. Debo decir. Pero God of War es que me vuelve loco. God of War, Final Fantasy... Hay franquicias que... Y P es que me gustan mucho. Y no puedo ser objetivo. Pero entiendo que no sea para todo el mundo. Aún así, si puedes disfrutar de una buena historia, God of War me parece que rivaliza con algunas de las mejores películas o series que puedes ver. Sinceramente. Y nos han dado piedras de resurrección superiores. ¿La diferencia es? ¿Me da más vida o qué? ¿Será que me da más vida? Simplemente. Y ahora para la goddess. ¿Sabes lo que quieres? No. No. ¿Cómo que Final Fantasy? ¡Me voy! ¡No vayáis, por favor! Quiero esta espada, tío. Por favor. ¿Podemos hablar con él? ¡Hola! Ah, las habilidades. Es cierto, que hemos mejorado las armas. Activo lo enciende a la nana. Vale. Se me olvidaba. Sí. Primero, habilidades. Ahí tenemos las nuevas. Te he puesto triángulo mientras sprintas para activar despertar de escarcha rápidamente. Ah, ahora puedo activar, mejorar el... Bueno, ponerle la escarcha al arma mientras corro. Me gusta. Me gusta. Lo uso bastante, así que... Sin armas. Pulsa L1 más R2 para recuperar rápidamente el hacha leviatán y realizar un potente golpe descendente que lanza a los enemigos hacia atrás. Ahora se inflija mucha congelación, como la del L1-R1, pero ahora con el ataque fuerte. Detente un instante tras un ataque con el hacha leviatán para cambiar de postura una vez en la nueva postura. Pulsa R2-R2 para realizar un combo de ataques a distancia que lanza a los enemigos. Me gusta más la del R1. Remata con un ataque fuerte al final de una combinación de ataques rápidos. Para realizarlo, pulsa R1-R1-R1-R1-R2. Este lo usé contra la Reina Valkyria. Me falta los ataques cuerpo-corpo con las espadas del caos con las presiones llamadas como una ira adicional durante un tiempo. Vale, suena bien. 1.500. Golpera a un enemigo que esté en el suelo con agarre de Iperium. Provoca un impacto salvaje que lanza chispas e inflige daño a los enemigos que estén tras la víctima. Y este es el que hemos mejorado, sí. Venga. A veces lo uso. Y nos hemos cepillado la PX. Big Time. ¿Vamos a preguntar? No seas malo. ¿Qué es malo en preguntarles para ayudas? Big Vier, mi amor, fócusa en tu trabajo. Tienes que arreglar a los enemigos más. Tu asesión es normal. Creo que lo que Kratos está tratando de decir es que no ha visto un Elf y un Elf y un Elf que trabajan juntos. Es un lugar de bienvenido. Espero que un día, un lugar común. Mimir dice que eres una cosa de un aventura. ¿Será la zona que no pudimos explorar? ¿Será este tío? ¿Será este tío? A ver, espérate. Baila, una elfa oscura, y Big Vier, un elfo de la luz, son aliados de Freyr, y algo más que aliados entre sí. Después de presenciar tanta división y rabia en Alfheim, verlos juntos llama la atención. Es un motivo de esperanza de que los elfos alcancen la paz. Es posible que ayudarlos a explorar el santuario oculto en el desierto de Alfheim nos permita corregir nuestros agravios pasados para con los elfos. Hemos conocido a Freyr, el hermano de Freya, en Vanaheim. Es un dios peculiar, pícaro, menos impresionante que su hermana, pero sus aliados parecen leales y cuenta con alguno del que no esperaría colaboración. No se parece a ningún gran líder que yo haya conocido ni comparte sus virtudes. ¿Qué le hace tan capaz de unir a antiguos enemigos? ¿Funcionará con Freya? Recuerdo que conseguimos... Conseguimos unos pergaminos que hablaban de Alfheim y una especie de investigador... No me acuerdo, tío. O senador... No, no lo sé. Vale, o sea que tenemos que ir a Alfheim. ¡Oh! Hostia, tío, qué orgánico. Pensaba que me estaba siguiendo. Freya, simplemente. ¿No? ¿La verdad? Aún siento que es un desastre. No quieres nada más cuando estás cerca. Y fuera de ella, solo estás tomando tiempo hasta que puedas beber de la luz. Pero, luego, la luz no hace buena comida. No juega música, o dice bromas, o abrir tus ojos a nuevas cosas. Te hace correr en el lugar. Lo más que estoy fuera de ella, lo más que lo veo por lo que es lo que es. Es como una droga, la luz, para los elfos de luz. La luz de Alfheim, digo. Por cierto, la misión son estas, ¿no? ¿Cómo marcar? Mira el mapa. Eh, zona nueva. ¿Nos la van a abrir ahora? Supongo. Tiene pinta. Vale. En chat una pausa que me estoy meando. Sí, hay un cofre al fondo. Pero necesitamos abrir esa movida. Y aún no sabemos. ¿Puedes explicarlo más rápido? Me estoy meando. Pero ella parecía incómoda. Ahí. Eso es todo lo que tengo que decir. Oh, cierto. Que para Memir esto es nuevo. Me parece que nos compartimos un enemigo común. Kratos, no puede aceptar que Ragnarok es inevitable. Pero tú eres inteligente para saber que Odin es un peligro. Lo que viene a la próxima, nuestra mejor oportunidad de sobrevivir es trabajar juntos. ¿Tú entiendes? Yo lo hago. Entonces, como a la oferta de Brock, ¿puedes imaginar estar bajo el mismo río como un par de los enemigos? No más tentaciones hacia la terrible venganza. No contra ti. A ambos de ti. Tienes mi palabra. Vale. Oye. Freya se une a Kratos. La alianza con Freya desbloquea equipo de combate nuevo. Y un árbol de habilidades exclusivo. Su uso de flechas sello y sónicas abre un nuevo abanico de posibilidades en los combates y acertijos. Mira, como Atreus, podemos mejorarla a ella. Mejoras de combate. Mejora la espada de Freya en cualquier tienda para aumentar su fuerza en el combate. Pulsa abajo para ver su invocación rúnica. Las invocaciones rúnicas de Freya son ayuda fundamental durante el combate y se pueden activar manteniendo cuadrado. Las invocaciones rúnicas necesitan tipo para recargarse. Armadura de Freya. También se beneficia a los accesorios compartidos que ajustan su estilo de combate y el de Atreus. Tiene accesorio también, por cierto. Desbloquea invocaciones de enredaderas, ataques de veneno, movimientos de Valkyria y otras... ¡Movimientos de Valkyria! A ver... ¡Oh, le salen las alas y todo! ¡Qué guapo! A saco. Me da igual. Freya se vuelve mucho más agresiva en el campo de batalla. Freya adopta forma de Valkyria y desata una andanada de flechas. Es que me dan igual las demás ramas. Tiene una Valkyria en el grupo. ¡Oh! Túnica de promesa de agonía. Vestido harapiento de bruja. Ah, esta es la armadura que llevaba en 2018, ¿no? Uniforme de combate guerrero es cuando vino a por nosotros como una Valkyria. Creo que la voy a dejar con la nueva armadura. ¿Eso o la del 2018? Venga, vamos a cambiar la de 2018. Lanzamiento de runa grabada. Ah, vale. Accesorios. El primer flecha de runa ya dispara con el carca de lleno y en flecha más. Comparte completamente accesorios con Atrebus. Chachi. Podemos fabricar más. Y bueno, me considero cuando estés listo. Se van a marcar un final controlando los tres como el Devil Maker 5. Estaría curioso, sí. En la pelea contra Odin. Contra los Aesir. Quieren competir con el Elden Ring, así que no me resultaría raro que lo hayan hecho. A ver, en el momento en el que lo programaron, te aseguro que no... No tenían ni idea de si saldrían el mismo año que Elden Ring. ¿Ojo? Al cincén del juego anterior. Toca volver a los reinos anteriores. De vez en cuando, la verdad. ¡Un balco! No llega, joder. ¿Todo es suficiente? Sí. Tienes que cambiar de flechas. Ahora, para arriba. Ya tenemos dos tipos de flechas. ¡تي te estén! ¡Suscríbete al p intra! ¡Nos vemos!